¡Suscríbete al canal! Que dice que el municipal no se mueve, que el empleado municipal se achancha, que el empleado municipal no tiene iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para dónde vamos ahora? ¡Ja! Ahí hay, mirá, racimos de municipales moviéndose de acá para allá y de acá para allá y corriendo para un lado y corriendo para el otro. ¿No me creés vos tampoco? ¡Ja, ja, tranquila! Ahora llegamos y van a ver. Hace día y noche estoy riendo por ti, de mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz. Súbete a mi moto, nunca has conocido una voz tan veloz. La hermosa ciudad de Trinidad nos recibe hoy a nosotros. Y también a un campeonato deportivo, futbolístico para municipales de más de 40 años. Sí, escuchaste bien. Municipales de más de 40 años, gente que sabe de obra, de transporte, de tránsito. Hoy deja la vida aquí en estas canchas, señoras y señores. Y no solo municipales de la República Oriental del Uruguay, también de tierras hermanas. Es decir, un torneo de nivel internacional. Si tenés algún trámite pendiente en alguna de las intendencias, vení hoy acá. Andan volando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo José Pardo de este lado, señor Villamena. Sí, lo más bien dijimos que éramos capos y seguimos siendo capos acá. Ah, es cierto, porque nosotros ya estuvimos en aquel encuentro de municipales, pero en aquel momento era de nivel nacional. Esta vez viene gente a participar de la República Argentina. No, no, nos internacionalizamos. Nos internacionalizamos. Exactamente. ¿Y en el municipio qué tarea cumple? Administrativos. Administrativos. Mucho trámite, mucho... ¿no? De todo tipo. Si yo le pido que me acelere un trámite, ¿me acelera? Y bueno, si está dentro de las normas legislativas, por supuesto. Por supuesto, claro. Dentro del marco legal... Sin lugar a dudas. Fuera del marco legal, nada. ¿En la cancha lo mismo? No. ¿En la cancha no? ¿Hay alguna emergencia médica cerca, sí? Sí, sí, claro. Tenemos emergencia médica y la... Veo algunos físicos ahí. Y la policía por acá enfrente. Ahí, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Viene bien? Me alegro mucho. ¿Y de qué juega? Sí, defensa. Defensa. O sea, pero donde haya que hacer sentir el rigor, digamos. Sí. ¿No? Siempre me castigan. ¿Ah, lo castigan? Sí, en cuanto. ¿Viste que no castiga a nadie? No, yo soy... No me castiga. Y dígame, ¿ha levantado alguno...? No en la máquina, pero en la pata sí podría... Ah, sí. En la pata, a veces, eso que hacen chiquita no me gusta mucho. No le gusta mucho. Sí, bueno. El habilidoso que viene pisando la pelota, haciendo morisquita. Sí, bueno. Eso. La canilla, seguramente. ¿Qué pasa si ponen un zurdito habilidoso en el otro equipo, que le gusta tirar caño? Y viene el primer minuto del juego, ataca por su lado a mal de pin, caño. Muy bueno. Y zaraga pelota, hasta que él lo dejo medio. ¿Y de qué juega? De defensa. De defensa. De defensa. Lo sospeché. Sí, sí. Por el físico. No, por la corpulencia, ¿verdad? Un zaguero recio. Salimos. ¿Le gustan esas cosas o no? No, sí, eso me gusta. De otra cancha me gusta quitar. Y si es algún jefe o algo, mucho mejor. Mejor por eso. ¿No? Le decían, no, pero acá somos todos indios, ninguno de los caciques. ¿No hay ningún cacique en el equipo del municipio de Paso de los Toros? No, no, no. ¿Y qué pasó con los caciques? No hay ningún capataz, nada, que se animó. No, no, no se animó, nada. Donde haya alguna cuenta pendiente, ya sigue medio equivocado. Ahí aprovechamos, ahí aprovechamos. Ahí en el borbollón, ¿sabes cómo le pego un sablazo al compañero? Dos a cero, me dijeron. Dos a cero, Paso de los Toros. Dos a cero, Paso de los Toros, arriba del equipo argentino, ¿verdad? Seguro. ¿Y cómo venimos? Desecho. ¿Usted jugó, participó? Sí, sí, participó. Recién me sacó el DT. ¿El DT es el señor? El DT es el señor, sí. Me dijo que andó en bajo nivel. No me diga. Sí, no me diga. ¿Le dijo así nomás? Sí, me limpió ahorita. ¿No? Tiene personalidad. ¿Tiene personalidad? Discúlpeme, pero es compañero suyo en el municipio de Paso de la Toro. Sí, sí, somos municipales. ¿Y qué tarea cumple el director técnico? Trabaja en obra. Trabaja en obra. ¿Y usted? Salubridad. ¿Y sin embargo lo limpió? Me limpió. Sí. Se dio cuenta, se dio cuenta. Es una contradicción en sí misma lo que acaba de suceder, ¿ví? El de obras limpió al de salubridad. ¿Tendría que haber sido al red? Increíble. El de salubridad tenés las limpiadas de obra. No podíamos perder este partido contra los argentinos. Es obvio, contra los argentinos no podés perder nunca. Tenés que ganarles siempre. Es cierto. Hay que tratarlos bien porque, aparte, después hay que volver para allá. Exactamente. Hay que ir para allá. Son muy buenos vecinos. Son muy buenos vecinos. Muy buenos vecinos. Pero le teníamos que ganar. Y se sabe. ¿Esto jugó todo el partido? No, dice que sí. No me sacó el técnico. No lo sacó el técnico. No. Estaba cansado, le pedí camión, me dijo, no, no, no te sacó. No me digas. Lo que pasa es que tampoco había mucho banco. Yo soy el dueño del cuadro. No me digas. Seguro por eso. Ah. Como me sacaba, te había pedido. No hay contrato. No me digas. Se sabe. En la cancha. ¿Eh? ¿Encontramos un mejor rendimiento que en el municipio? Creo que sí. De parte del grupo, creo que sí. El grupo rinde más acá. Rinde más acá que en el municipio. No me digas. Acá llegan temprano. Venimos una hora antes. ¿Y nosotros de dónde somos? De Cisla Polié. No, de Cisla Polié. Usted es el alcalde, discúlpeme. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Todo bien? Sí, va. Qué lindo verlo así como uno más. ¿Hace sentir su voz de mando dentro del campo de fútbol? No, no le dan ni igual. No le dan, pero no. No le dan corte. ¿En el municipio supongo que sí? Más o menos. No mucho. ¿Pero le da el más o el acá que en el municipio o en el municipio más o el acá? No, capaz que acá un poquito más. Un poquito más o el acá que en el municipio. Usted es el suplente del alcalde y usted tiene el 24. Y él tiene el 24. Increíble. ¿Pero usted sería como el 2 de la alcaldía? Vendríamos a ser así. Vendríamos a ser algo así. Me dijo el alcalde, el 1 de la alcaldía, que le dan un poco más de bola acá que en el municipio. ¿A usted le pasa lo mismo? No, no, no. No es tanto, no es tanto. Capaz que él un poquito, capaz que sí, pero no, no. ¿A usted le dan bola más en el municipio? Un poquito más, un poquito más. ¿Qué acá en la cancha? Sí, capaz que sí. Acá no, acá no, ni mandamos. Acá no tenemos ni voz, ni voto, ni lugar. Acá no entramos. Para vos, que estás pensando en comprarte tu próximo cero kilómetro, escuchá a los que más saben de esto. Mirá. Hola amigos, soy Luis Piedra Cueva. Hoy tengo el placer enorme de presentarles la novísima Chevrolet Tracker RS. Este SUV tiene todo lo que buscas. Motor 1.2 litros con turbo, frenado automático de emergencia, 6 airbags y control de estabilidad de serie con el agregado del servicio exclusivo OnStar que te brinda asistencia a las 24 horas. Su parrilla deportiva, techo panorámico, llantas de 17 pulgadas y los faros y lámparas LED le dan una apariencia más agresiva en todos los detalles. Además, obtuvo la máxima calificación en las pruebas de Lightning Encom. Bueno, ahora ya sabés, elegí Chevrolet. Manejemos juntos. Municipio de las Piedras. Municipio de las Piedras. Linda camiseta, ¿eh? La verdad que sí. Me gusta. Muy bonita. Lindos colores, buen diseño. Me gusta. Se dibuja bien la panza. Sí, también. Es fundamental, ¿verdad? Y de la moda. O sea, ¿perdad? ¿Se ríe la señal? No sé, ¿por qué? No entiendo por qué se ríe en la señal. Sí, es la moda. Es lo último que se está usando. Es la fit, digamos, la pegada del cuerpo. Claro. Y el compañero también. Mire ahí, venga, compañero, por favor, le pido. Esto es un concurso. España, ¿su apellido? Pereira. Pereira. España y Pereira. ¿Eh? ¿Se dibuja bien la zapana o no se dibuja? Sí, sí, sí. El blanco tiene eso. Tiene eso. Sí, claro. Y resalta. Últimamente las chicas están pidiendo municipal con panza, dice. Ponételo un poquito. Esta es mi tral y es azul. Igual se me buja la panza. Imagínate, me llevo a poner la blanca del municipio de la piedra. Olvidate. España, ¿usted dentro del municipio de las piedras qué se dedica? Somos chofer. Chofer. Sí. ¿Y dentro de la cancha es un conductor también o...? Sí, también, también. ¿De qué juega? Adelante. Ah, muy bien. ¿Es un conductor armado de juego o nueve goleador? No, nueve goleador. Nueve goleador. Muy bien, España. Sí. Y si yo le pregunto dónde está su mejor rendimiento, ¿dónde encontramos el mejor rendimiento de España? En la cancha. ¿Dentro de la cancha o en el municipio? En el municipio. ¿Cómo cambiaste? ¿Usted es tan activo en la cancha como en el municipio? Como en el municipio. Igual, sí. ¿Tan rápido en la cancha como en el municipio? También. ¡Mentira! Me hacen que no del otro lado. Atrás suyo, más o no. No sean peleadores. No quemen. Tengo dos hijos. ¿Cómo anda Larroque? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Espectacular. Mire usted. Primero de todo quiero, porque usted el 4 de mayo fue con su equipo. ¿El 4 de mayo o tres días después del 1 de mayo? Fue a Las Piedras. Y usted se puso a firmar para su programa. Sí. Muy bien, merecido lo tiene. Y se olvidó lo esequio que Las Piedras le hizo dar a usted. La Comisión Deportiva y Municipal de Las Piedras a Súbete a mi moto sábado 4 de mayo del 2024. Va para el museo de Súbete a mi moto. En cualquier momento estará abriendo sus puertas. Pienso yo que si tendría que haber, que lo tiene que haber, ¿no? Para hacer entrega a fin de año de algún programa en la televisión, pienso que Súbete a mi moto. Y no por adularlo ni nada por el estilo, Súbete a mi moto tendría que estar denominado en los primeros lugares. Sin duda. Porque cada vez que a nosotros, que a nosotros. Igual ahora ya ni organizan esas cosas. Sí, ya. Y ya no hay más fiestas de todo aquello. Comía, jetra, todo. Iban todos invitados. Iban todos invitados. Comía, se choleaban los cubiertos. Y programa como... Pero bueno, ¿eh? No tendremos un premio de eso, pero mirá. Para vos, Barney. ¿Cómo le va a caer? Bueno, a mí. ¿Todo bien? Pero discúlpeme, Larroque lo puso. Larroque me puso. Entró y termina el partido. Para pasar vergüenza, porque cada vez los equipos más chicos. Lo lava con agua caliente. Podés creer. Y cada vez más chicos, cada vez más chicos. ¿Qué es lo que es esto? No, tremendo. Entró y terminó el partido. Y no, me dejaron de mostrar. Me dejaba para la final. Lo dejaron para la... Quedate a filmar la final. A la final. ¿Por qué ganamos? Por supuesto. Ganamos. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. ¿Cómo no me saqué hoy en la vez que hacemos 3? ¿Y dónde encontramos su mejor rendimiento? ¿En el trabajo, en la intendencia o aquí dentro de la cancha? Es cuando ceno, el almuerzo. Ese es el mejor rendimiento mío. Mirá como todavía la merienda. Agarrame en alguna de las 4 comillas, ¿no? Sí, claro. Perdóneme, ¿quién hizo el tercer gol? El hombre. ¿El señor? Sí, porque... El 9, mirá. Suárez. Suárez. Muy bien. Capatá. Sí, Capatá genial. Capatá general. Doy horas extra por... El mejor. No me digas eso. No voy todos presos. Capatá general. ¿Y en la cancha también hace sentir su voz, digamos? Sí. O en la cancha es uno más. Y por algo me dan todas las pelotas a mí. ¡Opa! Y me tiro a... Y al cagüete que suena esto, me dan todas las pelotas a Capatá. Me dan para mí. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Me alegro muchísimo. No, rabies en la pared. ¿Y esos qué están haciendo? Qué fútbol raro ese que están... ¿A qué están jugando? ¿Están buscando la pelota? Ah, no. Es rugby. No es actual, eh. ¿Nunca jugaste al rugby? En mi vida. Yo tampoco. En mi vida. Hay mucho roce. Y creo que voy a morir sin haber jugado al rugby. ¿Quién es el físico que tengo? ¿Usted le parece? Está en condición. Pero con una preparación. El físico futurístico. Siendo pesa como él. ¿Usted es el dueño del cuadro? Somos los dueños. ¿Usted se asume como dueño del cuadro? Sí. Responsabilidad grande sí tengo. Una responsabilidad grande. Claro. ¿Usted pone y saca? Las dos cosas. ¿Usted se pone y el que sale, sale? Y si su rendimiento, usted lo nota que es. Está por debajo del nivel habitual. ¿Se saca? No, no, sigo jugando. Para el físico. Queremos, como siempre, como hicimos la otra vez en Las Piedras, agradecer al programa y a ustedes, a la producción. Esto es para ustedes. Cuánto reconocimiento. Vamos a tener que venir más seguido. Qué lindo, eh. Comisión Deportiva Municipal de Las Piedras. Agradecimiento por su participación. 7 de septiembre, 24 de Flores. Municipio de Las Piedras. Era un hermoso azulejo. Estas son las patitas para ponerlo. Y estas son las patitas para apoyar. Muchísimas gracias. ¿Cuánto reconocimiento, Gato, guardame por ahí? El compañero que se incorporó ya hace años, pero la primera vez que viene. No lo dejaban venir. ¿No lo dejaban venir a los campeonatos? No. ¿A los encuentros municipales? Tuvo que traer aquello, si no, no venía. Tuvo que venir con la patrona. Sí, sí, hubo que venir, hubo que venir con la autoridad. Uno cuando pierde, pierde. O sea, hay que perder con dignidad. O sea, en realidad esto es como en el fútbol. Cuando perdés, perdés bien y bueno, está. Me dijeron, ¿querés ir? Bueno, vamos. Está, o sea, fue así. ¿Y usted trabaja en el municipio? Exacto. ¿Y qué función cumple ahí? Cúplica, funebrero. Lo importante de mi trabajo es siempre que vos vayas, no que te lleven. Es fundamental. Claro, eso es fundamental. Si te llevan a tu laburo... Si te llevan, no es buena señal. No es buena señal. No, para nada. Y dígame, ¿y cumple bien con su tarea? Y digamos que la clientela no se queja. La clientela no se queja. Eso le iba a decir, porque es una clientela muy dócil. Ya, es muy silenciosa ante todo. Es muy silenciosa ante todo. Y dígame, ¿deja algún muerto acá en la cancha o no? No, diría que en realidad esa es parte de mi función, porque yo veo que juego ya con estas canitas, juego un poquito retrasado, alguna pianita que se va, pero es casual nomás. Pero es casual nomás. Sí, nada más. ¿Pero ha enterrado alguno de cancha? Alguno que otro se ha ido, sí, sí. Qué hermosa camiseta la de Florida. Cambiamos, cambiamos. Qué lindo, para sal, dice. El molde que traen las camisetas. Bueno, pero eso sí. Eso ya es, mirá que no cualquiera la tiene a esto. Sí, claro, papá. Pero si somos municipales, somos municipales. Qué gracia tendría un municipal así todo, fitness, todo. No es gordura, es un callo hacer el amor. Barbaridad, barbaridad, pero debe tener como 20 hijos. Uy, ojo que es el juez. Ojo que me está mirando feo el juez. Señor Castro. Me está mirando feo el juez. Impresiona. Discúlpeme, señor árbitro. Discúlpeme, señor árbitro. Sí, señor. ¿Usted, el juez es municipal también? No, no. ¿No es municipal? No, no. Pida que lo incorporen ahí. No, no, mucha bandida. ¿En algún municipio? Hay gente de Flores, Flores, de Pasoletoro. De todas partes. Me voy con la Argentina, que está la gente de Mireia, de la motosierra. Me quieren llevar para allá. ¿Te quieren llevar para allá? Para el municipio de allá, ¿qué decimos? Yo que vos me quedas. Me voy a quedar acá en Flores nomás, tranquilo. Las burbujas en un sifón de esencial se mantienen hasta el final. Un sifón que no tenés que devolver y es 100% reciclable. Soda esencial con agua mineral natural. Muy refrescante y para toda la familia. Esencial en tu vida. Sube el piano y moto. Nunca has conocido. Amor, camelo.